Muchas gracias, hija. ¿Cómo está la semana de Benito Juárez? Las ojo muy apagadas, no les dieron permiso de salir, ¿ok? ¿A poco Benito Juárez pide permiso para salir? Bueno, les voy a volver a preguntar a ver si es cierto que quise la semana de Benito Juárez. ¿Cómo está la semana de Benito Juárez? Ahora sí, ya las oí con más vida. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por esta oportunidad de venir a saludarlas. Aquí estamos reunidas, esperenme porque estoy a comenzar con el ato. Llegaron más de las que esperábamos. Teníamos programado recibir a mil quinientas mujeres. ¿Y cuántas creen que llegaron? Dos mil doscientas mujeres. Como ven, dos mil quemas de Benito Juárez. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón por estar aquí, porque me he dado la oportunidad de venir a saludarlas, de venir a saludarlos a todos ustedes. Quiero darle las gracias a nuestro anfitrión y agradecer que me va a recibir después del primero de julio para que vengamos juntos a ayudar a las cepas de Benito Juárez. Y que va a ser nuestro próximo alcalde de Benito Juárez, a Santiago de Aguada. Un aplauso fuerte para nuestro próximo alcalde. Muchas gracias, Santiago, por esta oportunidad. Quiero decirles, amigas, amigos, a todas ustedes el día de hoy, que las vengo a ver para que hagamos un compromiso. Porque yo las conozco y sé que ustedes son las líderes de sus hogares. Yo sé que ustedes son las que se preocupan, las que deciden, las que conocen qué le interesa y qué le conviene a la gente de sus familias. Pero también las conozco y sé que ustedes son trabajadoras. Sé que son mujeres determinadas, ¿no es cierto? ¿Verdad que todo lo que se propone lo logra? Así somos las mujeres chicanas, ¿verdad que sí? ¿Tampoco no? Bueno, pues con esa determinación que les reconozco, les vengo a proponer que trabajemos para que le vaya bien a la Ciudad de México y que le vaya bien a las mujeres de la Ciudad de México. Necesito que hagamos un compromiso. Necesito que con toda esa fuerza, ese liderazgo, esa determinación que las caracteriza como mujeres de Benito Juárez, necesito que nos provocamos ir a ganar esta elección. Necesito que me ayuden a convertirme en jefa de gobierno de esta ciudad. ¿Se van a ayudar? ¿Sí? ¿Vamos a trabajar juntas para llegar a la alejadura? ¡Sí! Bueno, yo las conozco y sé que lo van a hacer. Pero les quiero decir, además, que necesitamos hacerlo porque hay que trabajar por las mujeres de esta ciudad. Porque hoy tenemos un gran problema. Hay un reto muy importante que tenemos que vencer. La inseguridad. Es lo más importante que hoy están reclamando las mujeres de toda la ciudad. No es normal que vivamos con miedo. No es normal que no dejemos salir a nuestros hijos a jugar. No es normal que nuestros adolescentes no puedan salir a divertirse porque nos da miedo lo que pueda pasar con ellos. ¿No es cierto que así estamos viviendo? ¿Verdad que sí? ¿Y qué decir? Que ese miedo que nos hagan nuestras jóvenes, nuestras niñas, no puedan salir a tomar transporte solas porque nos da miedo lo que pase con ellas. Eso no es normal. Y es muy importante que no nos resistemos y que no aceptemos vivir con miedo en este país y en esta ciudad. Por eso es muy importante que hagamos este trato. Que hagamos este compromiso. Y les quiero decir, amigas, que justo por esta razón nos unimos el PAN, el BBB y Movimiento Ciudadano. Nos unimos porque no estamos dispuestos a aceptar que esto sea normal. Nos unimos porque vamos a ganar de la batalla la delincuencia. Ese es nuestro principal objetivo y por eso hoy, a pesar de que mucho tiempo hemos estado con mi piel y trabajando cada quien por su lado, hoy nos decidimos a dar este paso. Es muy importante porque tenemos que ganar esta batalla. Y lo acaba de decir hace un momento Santiago Tapuado. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla la delincuencia? Ustedes, mujeres, lo van a entender muy bien. La única forma de ganar de la batalla la delincuencia es protegiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Necesitamos tenerlos lejos de las adicciones. Necesitamos tener a los niños en la escuela. Y yo he venido recorriendo en esta campaña a través de las calles de la ciudad y me encuentro a muchos niños que no van a la escuela. Eso no es posible. Tenemos que trabajar para ganar esta batalla y para eso necesitamos a los niños en la escuela y a los jóvenes también lejos de las adicciones en la escuela y después trabajando. Y por eso vengo a pedirle su apoyo. Porque las conozco y porque sé que me van a ayudar. Necesito que me ayuden a pasar la voz de las propuestas de Alejandra Badales. ¿Cuáles son estas propuestas que necesito que me ayuden a pasar la voz? Como lo acaba de decir nuestro amigo Santiago Tapuado, ¿cómo vamos a ayudar a alcanzar estos objetivos? Necesito que me ayuden a pasar la voz. Que le digan a las mujeres de esta ciudad que cuando Alejandra Badales llegue a la departura de gobierno vamos a tener la red de estancias infantiles de guarderías más grande que jamás hayamos tenido en toda la ciudad. Eso es lo primero que vamos a hacer para ayudar a las mujeres de la ciudad. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? En esta ciudad hay un millón de hogares que encabezan mujeres cercas de familia. Ellas son las que llevan la comida, el dinero, la medicina a la casa. Para ellas, justo para ellas vamos a lanzar este programa. Esta tarjeta se la voy a dejar a Santiago Tapuado y a todo el equipo de candidatos de la Avenida Juárez. Esta es la tarjeta para las cebas. Y esta tarjeta, cuando yo llegue a la crematura de gobierno, se va a convertir en un acuerdo de 2.500 pesos mensuales para cada una de estas cebas en esta ciudad. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que necesito que me ayuden a decirle a las mujeres de esta ciudad. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¿Sí me ayudan a identificar dónde están esas mujeres? ¿Se venido, ¿cuáles? ¡Sí! ¿Sí conocen a muchas cefas de familia o no? ¡Sí! A ver, aquí de las que estamos hoy, ¿quiénes son jefas de familia? ¿Quiénes son las que tienen que salir a conseguir el dinero para la casa? ¿Todas estas? Bueno, pues todas estas deben de tener su tarjeta y hay que buscar a las que no quieren hoy para que también tengan su tarjeta. Es muy importante que seamos solidarias con ellas. Y les quiero pedir apoyo para resolver otro problema importante de la ciudad y que me ayuden a pasar la voz de cómo lo vamos a resolver. En esta ciudad está probado que los jóvenes cuando están estudiando el momento donde más abandonan la escuela es cuando están en la preparatoria. ¿Y saben por qué razón abandonan la escuela? ¿Por qué no les alcanza el dinero? Exacto, porque no les alcanza el dinero. Y justo para ayudarles a ellos vamos a entregar otra tarjeta de apoyo. Necesito que me ayuden a localizar en el Nino Juárez donde están los jóvenes de preparatoria y de universidad. Que les demos esta tarjeta a los chavos de preparatoria y de universidad. Y les digamos que cuando Alejandra Barrales llegue a la que fatúa esta tarjeta va a significar para ellos transporte gratuito para todos los jóvenes de preparatoria y de universidad en la ciudad. Este es el programa de la tarjeta ya de para estudiantes. ¿Me ayudan a localizar a los jóvenes aquí en la ciudad? ¿Sí? ¿Sí no nos echamos de prueba en la universidad? ¡Bravo! Bueno, a todos esos hay que hablarles y hay que decirles que estas son las tarjetas con las que nos vamos a apoyar. Pero les quiero decir que vamos a necesitar mucho trabajo de ustedes porque para tener estas tarjetas necesitamos que se comprometan a llevar a los hijos a la escuela. Que se comprometan a llevarlos a los lugares que ya con el 2 de Santiago Taboada que vamos a tener gratuitos para que vayan a hacer deporte los jóvenes y los niños. Y necesitamos también que los lleven a acercarse a la cultura. Los que quieran pintar, cantar, tocar, un instrumento bailar necesitamos que los lleven a estos espacios y si se comprometen a hacerlo van a tener su tarjeta para las viejas. ¿Cómo ven eso? ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Creen que de esta manera vamos a ayudar a bajarle al tema de la inseguridad? ¡Sí! ¿Verdad? Pues sí, es el verdadero cambio. Y ahí les va otro tema importante. Un compromiso muy importante que hoy vengo a ratificar con las mujeres de esta ciudad y particularmente con las de Benito Juárez. Vamos a trabajar para traer el programa más importante para las mujeres de esta ciudad. Educación y empleo. Vamos a dar la alternativa de empleo a las mujeres porque las mujeres, para ser verdaderamente mujeres libres, libres de violencia, necesitan dinero en la bolsa. Ustedes lo saben muy bien, porque a las mujeres en muchas ocasiones hemos sido víctimas de violencia. La primera vez, yo digo, la primera vez que nos llegan a golpear, pues tiene que ser porque nos salgan las destruidas. Porque no sabíamos de repente con quién estábamos conviviendo y nos sorprende dándonos el primer golpe. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Tiene que ser solamente porque nos agarraron destruidas. Pero de lo que nos tenemos que encargar es que no haya segunda vez. Y la única forma de que no haya segunda vez es teniendo dinero en la bolsa. Porque cuando hay dinero en la bolsa, las mujeres no tenemos que agarrar un segundo golpe. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Hay que trabajar fuerte para que no haya violencia en las mujeres o para las mujeres de nuestra ciudad. Y yo les quiero recordar que hace tiempo que hice una ley porque además necesito que me ayuden a platicarles a las mujeres de esta ciudad que soy una candidata que siempre ha trabajado a favor de las mujeres. Hace más de 25 años que se habló por primera vez en este país de Alejandra Barrales, fue justo defendiendo a las mujeres. Hay que recordarles que hace muchos años, por lo menos 10 años, hice una ley para sancionar y para poner un registro de los padres alimentarios y morosos. ¿Qué significa eso? El buro o la lista donde aparecen los padres, papá o mamá, aunque la verdad es que la mayoría de las veces es papá, aquellos papás que no le pagan pensión a los hijos cuando se divorcian. Esto lo inicia hace 10 años, pero lo cierto es que no se está cumpliendo totalmente porque necesitamos que llegue una mujer comprometida con las mujeres de la ciudad para hacer realizar esta ley. Así que necesito que me ayuden a pasar la voz. Ustedes han oído o conocen algún caso de hombres que les gusta estar teniendo muchos hijos y luego no los mantienen, ¿verdad? ¿Sí han oído a esos casos o a quién venido a cuáles no existen esos casos? ¿No, aquí no hay? Bueno, pues les quiero pedirle por favor que me ayuden a pasar la voz, que me ayuden a decirles a esos hombres que les gusta estar teniendo muchos hijos y que luego no los mantienen, que cuando Alejandra Barrales llega a la reforma del gobierno, me voy a encargar de que le paguen pensión a los hijos, no más hijos abandonados en esta ciudad. Ese va a ser nuestro compromiso para que no haya niños que dejen la escuela y que no puedan salir adelante. Así que, amigas, la lista de cosas que vamos a trabajar juntas está larga. Vamos a trabajar de acuerdo, porque ustedes saben bien, las mujeres somos determinadas. Yo, igual que muchas de ustedes que están aquí, también tengo las patas bien puestas para tomar las decisiones que se requiere tomar en una ciudad tan grande como esta. Así que, vestido, amigas, vayamos a trabajar juntas. Las necesito a todas, copando puertas estos casi 50 días que nos quedan de campaña. Vamos con todo, a recorrer las calles de la delegación, a hablar con la familia dentro y fuera de la delegación, que no quede una sola casa sin visitar, a repartir propaganda, a colocar manzas, que todo mundo sepa que este es el proyecto con el que vamos a ganar de la batalla a la delincuencia. Vamos a trabajar para que la gente ponga por el frente. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Vamos a apoyar a los chingantes. Vamos a apoyar el niño al margen de su casa. Vamos a trabajar con todos nuestros candidatos y candidatas de México, especialmente con Santiago de Aguada. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Vamos a trabajar con todos nuestros candidatos y que vivan las mujeres de Cristo Juárez. ¡Que viva la vida Juárez! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva el frente! ¡Muchas gracias, amigas! ¡Disfrúten este día y vamos a trabajar con fuerza! ¡Que viva la sendida a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!